Bueno, 11, 11 no, perdón, 9 de la mañana, 11 minutos, no se asusten, 9 de la mañana, 11 minutos y es tiempo de ir al móvil porque Lore Gommio estaba pidiendo cancha, nos había prometido varios temas para esta mañana y ya está desarrollando uno de ellos. Lore, adelante, te vemos, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, sí, salió el sol, pero el trabajo continúa para levantar todo lo que quedó de la tormenta de ya hace dos días. Estamos en Ejido y Durazno, aquí el municipio B, viene trabajando en la segunda etapa que es, bueno, lo que ya se podó, se sacó, ahora hacerlo chip de madera con la chipeadora que estamos viendo el trabajo allí, para ya sacar de la calle los residuos y los restos de árboles. Estamos con el alcalde del municipio B, Carlos Varela, buenos días. Buen día. Bueno, en esta etapa están eliminando las ramas que ya se cortaron previamente. Exacto, todo el ramerío que cayó, lamentablemente por la tormenta tan fuerte, porque además de árboles, cayeron ramas en cantidad, la cuadrilla va adelantándose, cortando, trozando las ramas grandes y atrás va la chipeadora levantando ese volumen que esto llevado en camión a disposición final, serían muchos viajes de camión por el volumen que tiene. Con la chipeadora hace que mejore ese rendimiento de la tarea de los camiones y por tanto avancemos mucho más rápido, una tarea que nos va a llevar varios días. ¿Ya no quedan calles bloqueadas en este municipio? No, todas las calles que estaban bloqueadas fueron desostruidas, obviamente no retirado todos los árboles caídos y demás, sino más bien sacado la obstrucción para que haya circulación peatonal. Y ahora lo que estamos es procurando la circulación en las veredas, en tanto la acumulación de rama ha obstruido algunas veredas. Bueno, no queremos que la gente esté bajando la calle, además estamos en esta tarea de limpieza. La prioridad también es acondicionar la zona donde va a tener lugar mañana las llamadas de San Baltasar por Isla de Flores. Bueno, en particular el barrio Sur y Palermo mañana tiene las tradicionales llamadas de San Baltasar. Queremos en la medida de lo posible, sin descuidar otros barrios que también estamos trabajando, que esta zona esté adecuada, esté acondicionada para evitar cualquier otro tipo de problema, producto de esta acumulación de residuos que hay. ¿Cuántos días quedan de trabajo? Bueno, hoy te estimaría que una quincena para poder dejar en condiciones óptimas el territorio. Además, el trabajo que después que terminemos con toda esta etapa en vía pública nos va a llevar a recuperar los espacios públicos, las plazas. Porque, por ejemplo, habíamos plantado florales unos días antes que quedaron destrozados por la acumulación de agua en tan poco segundo, en tan poco instante. Entonces, va a quedarse un mes de trabajo que obviamente nos llama la atención a prever hacia futuro todo este tipo de acciones climáticas porque, lamentablemente, esto es efecto del cambio climático y creo yo, sin ser técnico, que vino para quedarse. A ver, ¿qué pasa justamente con los árboles que ya quedaron malheridos, digamos, y que todavía están en pie y que representan un peligro para un próximo temporada? Bueno, lo que sea un peligro inminente al día de hoy, eso ya fue bajado, ya está extraído, capaz que no levantado, pero extraído. Lo que tiene riesgo hacia futuro ya fue marcado para que en el devenir de los días sea extraído. Esta es una política que venimos llevando todos estos años anteriores, ante la duda que el árbol tenga una patología que pueda generar un problema, el árbol se extrae. Por supuesto, como contracara de esto, plantamos más de lo que sacamos. Estamos en el año sacando unos 500 árboles, estamos plantando unos 600 árboles, para mantener también el ecosistema. Porque, bueno, los fenómenos que estamos viviendo en el clima son producto también del daño al medio ambiente que hacemos. Sacan 600 árboles, hiciste un porcentaje más o menos, ¿qué representa del municipio? Ponemos, sacamos unos 500 y sacamos unos 600. Y ponele que ande en el entorno del 10% del arbolado que está renovando. Un 10% necesita ser recambiado. Exactamente, exactamente. ¿El municipio tiene los recursos para podar, para hacer los recambios? Bueno, nosotros venimos a una inversión promedio en estos 5 años anteriores en el entorno de los 30 millones de pesos. Es una cifra histórica para el arbolado de la ciudad hoy, particularmente el municipio B. Estos montos, en otras oportunidades, era lo que se invertía en toda la ciudad. Lo estamos invirtiendo solo en los barrios del municipio B. Obviamente esto es trabajo en raíces, los trabajos puntuales que se llaman. Trabajos de poda, trabajo de plantación, trabajos de desbrote. Pero lo que siempre es necesario más, esto que estamos sufriendo ahora nos lleva a una inversión, un destino de inversión distinto al que teníamos proyectado. Pero hay que hacerlo. Lo que vamos a ir a discutir es el mecanismo del sistema de poda. Justamente, eso te quería preguntar, rapidito, que tenemos que cerrar. Ha habido una discusión en las últimas horas justamente con la poda, si la poda que se está haciendo es funcional o no a eventos como los que vivimos el otro día. Bueno, ahora lo importante es limpiar la ciudad y sacar los riesgos. Terminado esto, nos vamos a sentar con los técnicos a discutir nuevamente el mecanismo y el método de poda. Nosotros hace dos años atrás utilizamos un método en la zona del Parque Rodó, que nos criticaron mucho por él, pero que el ingeniero que teníamos en ese momento nos avalaba, que era el rebaje en altura. Bueno, vamos a evaluar en esa zona cómo se comportaron los árboles con referencia a las otras zonas con el otro mecanismo de poda o sin poda, para determinar si no hay que volver a sacarle volumen en altura a los plátanos particularmente, que son los que más crecen. En tanto que uno tiene que prever que estos vientos que sufrimos el otro día pueden ser un accionar del clima de forma permanente. Muchas gracias. No, por favor, a los órdenes. Bueno, así se está trabajando en el municipio B. Continuamos ahora con ustedes en estudios.